Cuando brillas, ahora en fin a Dios, no lastimas, ni más cuando la quieres, no es toda mía. No me voy a aceptar, está la linda realidad, pero ni todas es la vida. No me voy a aceptar, está la linda realidad, pero ni todas es la vida. No me voy a aceptar, está la linda realidad, pero ni todas es la linda realidad, pero ni todas es la vida. Dice que no me amabas, que no me querías, me sentía a morir, pero le pedí a Dios que me diera fuerzas para faltar mi herida. Es hora de que no me puedo reponer, porque todavía me está sangrando la herida. Es hora de que no me puedo reponer, porque todavía me está sangrando la herida. Y arriba las mujeres, chiquititas. Ahorita nos vamos a meter un fregón. Ahorita. Cuando el amor nos obliga a descargar, no la espina, y más cuando la quieres, no es toda mía. No me voy a aceptar, está la linda realidad, pero ni todas es la vida. Cuando estés triste yo creía, no me amabas lo pronto volvería. Pero había una cosa que no sabía, pero en la secundaria maldita realidad, pero ni todas es la vida. Como por ejemplo que tú me dijiste, que no me amabas, que no me querías, me sentí a morir, pero me pedí a Dios que me diera fuerzas para aguantar mi herida. Es hora de que no me puedo reponer, porque todavía me está sangrando la herida. Es hora de que no me puedo reponer, porque todavía me está sangrando la herida. Es hora de que no me puedo reponer, porque todavía me está sangrando la herida.